Y aquí seguimos con los economontros en Lilith en CDN. Soy Lilith Lebron y me acompañan Héctor Guiliani Curi, Rafael Espinal y José Alfredo Guerrero. Ya habíamos debatido sobre la nueva ley pro-industria, los economontros tendrán 30 segundos para dar su puntualización final y entraremos ahora en este segundo bloque en la relación estratégica de Estados Unidos y República Dominicana. José Alfredo, entonces termina tu posición sobre la nueva política. Mira, la conclusión es muy sencilla. Lo que ha hecho el gobierno con pro-industria es hacer una bicicleta con ruedas triangulares. Los países que se desarrollan con leyes tributarias lo que hacen es una bicicleta con una rueda triangular. No avanzan dos esquinas. La decisión es irse a los precios para tener una bicicleta como la que montaba Molinita cuando ganaba su rally en el colegio de Loyola. Una rueda que no llegue a caminar bastante rápido. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con Rafael. ¿Cuál es tu ponderación final? Luego de escuchar también a Héctor y a José Alfredo, Rafael, ¿qué opinas? Mira, muy breve. Yo lamento diferir de José Alfredo y de Héctor en dos aspectos de José Alfredo. Los países desarrollados todos han tenido leyes de incentivo a través de la historia y la teoría de que todos son iguales y los precios lo definen todo es teoría. Pero en la práctica los Estados Unidos, Europa, Asia han tenido leyes de incentivo para desarrollar determinados sectores. Y un aspecto que quiero acotar es que la reforma del 92 se dio en un contexto totalmente distinto al de ahora. Ahora tenemos sectores como turismo, zona franca, que tienen incentivos. Y por tanto, los incentivos juegan un papel de desarrollar determinados sectores en un momento específico. Creo que ahora es un momento importante para que la industria pueda ser apropiado. Muchas gracias, Rafael. Héctor, cerramos contigo. Ok. José Alfredo usó una palabra en un tuit muy importante, que el gobierno está escogiendo ganadores. Lo importante de la reforma tributaria del presidente Balaguer del 92 es que simplemente era neutral. No beneficiaba a ningún sector. Lo que está haciendo el gobierno ahora es escogiendo un sector. En realidad, Rafael dice que habla del turismo. Ninguno de esos sectores debería en realidad tener incentivos tributarios. Todos esos incentivos tributarios fueron creados por los gobiernos del PRD y el PLD. Y lo que van a llevar es a una crisis eventual y a una fuerte estabilización de la economía a través de mayores impuestos a la clase media. Porque cuando se arma una crisis, el fondo monetario viene y lo más fácil de resolver desde el punto de vista tributario es grabando a la clase media. Y apuesto ahora. En unos años, al final del gobierno de Luis Abinader, tú vas a ver que el sector exportador no va a estar exportando significativamente más ni creando significativamente más empleo. Y eso es una predicción a la que apuesto. Caramba, Héctor. Yo espero de verdad que, bueno, hemos visto que el gobierno también sabe tomar decisiones, cambiar de opinión, que es de sabios, que vaya tomando las, digamos, diferentes recomendaciones de personas en el sector, en el ambiente económico y en el ambiente en general de profesionales y técnicos para tomar para todos las mejores medidas. Yo sí voy a hacer una exhortación. Ya vamos a pasar al tema de Estados Unidos. Estuve leyendo la entrevista que le hizo el país al presidente Abinader y él señalaba que él se definía a sí mismo como un político de centro. Entonces, como político de centro, yo le sugeriría humildemente al presidente Abinader que se centre en el centro. Y el centro es la clase media. La pura verdad es que si la clase media recibe incentivos, si la clase media, digamos, recibe un poco de oxígeno, quitándole la cárcel impositiva tan grande que maneja, va a generar más empleos y vamos a tener menos inversión en programas sociales y una inversión, digamos, más equitativa. Además, en el ambiente industrial, pienso que también, como los incentivos son para grandes y pequeños, entonces quizás unos cuantos que no necesitan tantas facilidades económicas porque ya manejan grandes capitales, se están midiendo la misma vara que el MIPIME que está queriendo comprar su maquinita de coser. Lo digo humildemente, vuelvo y repito porque no me gusta el conflicto, pero tengo que decirlo. Vamos a una pausa, no, mentira, porque seguimos aquí volados, 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 cada cual dijo lo que quería, pero vamos a entrar ya a la relación estratégica de Estados Unidos y República Dominicana, que bueno, también el presidente Abinader hizo alocución sobre el tema y me pareció muy interesante su posición. Rafael, cuéntanos qué opinas tú, cómo ves esto, este cambio de gobierno de vida. Mucha gente señalaba que quizás no íbamos a tener los mismos beneficios, los mismos privilegios o la misma relación. El presidente Abinader señalaba que no. ¿Cómo lo ves todo eso? Mira, yo creo que en eso el presidente Abinader no dijo nada nuevo. O sea, la República Dominicana siempre ha tenido una relación estratégica con los Estados Unidos, tanto en el plano de negocio, como en el plano político, como en el plano social. Es decir, los Estados Unidos y la República Dominicana han tenido grandes negocios de inversión a través de la zona franca, la ley del presidente Reagan de los años 80 que empezó a desarrollar el sector de zona franca. Incluso la migración de los dominicanos hacia los Estados Unidos parte de una política norteamericana de contrainsurgencia después de la guerra del 65, de abrir ciertas válvulas. Lo mismo para El Salvador y para Guatemala. Es decir, nosotros somos una zona periférica de los Estados Unidos. Ya Bosch decía que era la frontera imperial. Es decir, nosotros podemos tener un mercado abierto con todos los países del mundo, obviamente, relaciones con China, con Europa. Y eso inevitablemente debería promoverse. Pero la realidad es que Abinader no dice nada, nada nuevo con esta política hacia los Estados Unidos. Los Estados Unidos siempre ha sido, no solamente una relación estratégica, ha sido el tutor de la República Dominicana. Pero fíjate, Rafael, que me llamó la atención que cuando se le pregunta sobre el tema China y el conflicto, digamos, de intereses entre Estados Unidos y China, él toma una posición muy determinada y muy definitoria de nuestra cercanía y también, obviamente, la historia comercial que tenemos con los Estados Unidos y también su influencia cultural, sin contar con las remesas, dominican llores, dominicanos ausentes y demás. O sea, es fuerte la relación en función de, digamos, tomar una decisión de entrar en una relación más cercana con otra potencia que esté en antagonismo con Estados Unidos. Sí, pero fíjate, Lili, el problema de los Estados Unidos con China específicamente es el tema de la 5G. Es decir, el tema tecnológico del Internet que los chinos han desarrollado y que los Estados Unidos tienen claramente una política de que la sombrilla del Internet para la región que ellos tutelan, que durante dos siglos han estado manejando, que es Latinoamérica, debería mantenerse bajo esa estructura de los Estados Unidos. Yo creo que ahí es que se centra. Que nosotros portemos a China, que tengamos relaciones de inversión china, no creo que sea un problema para los Estados Unidos. El problema es un problema tecnológico específicamente. Es TikTok que puso loco a Trump. Bueno, pero vámonos ahora con Héctor, es una broma. Vámonos con Héctor, a ver, ¿cómo ves tú, Héctor, esta estratégica relación entre ambos países y la dependencia, digamos, socioeconómica, cultural, de remesas, de todo que tenemos los dominicanos en función de Estados Unidos? Mira, a mí me parece que al presidente Alves, hay una expresión en inglés que se llama hand waving, que significa cuando tú dices algo o dices algo para tratar de que la gente te vea como ser efectivo, que tú eres efectivo. Pero en realidad, fíjate que ni el gobierno, ni el presidente Abinader, ni la cancillería ha especificado en qué consiste esa alianza estratégica, en qué va a ser diferente esa alianza con los Estados Unidos a la que nosotros tenemos hoy. Los Estados Unidos, por su cercanía y por el tamaño de su mercado, va, es y seguirá siendo nuestro principal socio comercial. Por nuestras relaciones también de inmigración, va a seguir siendo una importante fuente de remesas. Y así sucesivamente. ¿En qué va a ser, en qué afecta esto las relaciones con China? Como decía Rafael, el gran problema es el 5G. Pero fíjate, las exportaciones chinas son competitivas en el mercado dominicano, a pesar de no tener preferencia arancelaria. Y van a seguir desplazando las exportaciones norteamericanas, después del nuevo tratado de libre comercio firmado por Donald Trump, ¿por qué? Porque va a exigir un mayor contenido local de materias primas y de trabajo norteamericanos y del área, que es mucho más caro. Entonces, eso va a permitir que las exportaciones chinas sigan desplazando las exportaciones norteamericanas en la República Dominicana. En cuestiones de préstamo, las relaciones no deberían diferir. Ahora, los Estados Unidos tienen un interés en desplazar a los chinos del financiamiento a los países en vía de desarrollo, lo que le llaman de Silk Road, la ruta de seda. La ruta de seda. En realidad, lo que el gobierno dominicano debe establecer, como lo dice la ley de crédito público, una política de endeudamiento externo. Y simplemente recurrir a aquella fuente de financiamiento que le sea más conveniente. ¿Cuál es el único problema o el mayor problema que tiene el financiamiento procedente de China? Que los chinos no permiten que sus préstamos vayan para reestructuración al Club de París. Y eso no representa un problema para nosotros si nos vemos en una crisis externa. Entonces, yo no veo... El único gran problema es el 5G. Vamos a darle paso a José Alfredo para que también pueda comentarlos. Hemos visto, bueno, el tema tecnológico, el 5G. Porque, obviamente, también el tema de que ellos quieren, digamos, Estados Unidos como el imperio, porque hay que hablarlo, es así, es la primera potencia, pues no quieren la hegemonía de otros imperios en esas, digamos, relaciones con otros países que ellos han cultivado y desarrollado de tantos años. Es literalmente territorialidad, aunque sea sociopolítica, aunque sea a nivel democrático y de independencia de naciones. El fin es que sí, hay quizás estratégicamente la necesidad de tomar una posición más sólida en función de un país que el otro. ¿Cómo lo ves tú, José Alfredo? Somos un país pequeño, estamos en la zona de influencia de los Estados Unidos. Y nosotros, y no voy a repetir, ustedes lo han manifestado todo muy bien, es nuestro principal socio comercial y todo eso, ¿no? El presidente es el jefe de la política exterior. Ha hecho claro una posición de que en aspectos como lo que hemos especulado aquí, va a estar alineado con los Estados Unidos. En cuanto a cómo eso afecta las relaciones con China, nosotros tenemos una ley de inversión extranjera que da un trato nacional a todas las empresas y eso se va a continuar. En las exportaciones, no creo que el país se ponga a ponerle impuestos especiales a China porque eso sería violar todo. O sea, nosotros podemos manejarnos bien entre esos dos gigantes. El presidente eligió, me parece bien, o sea, es el país más cercano nuestro. Pero eso para mí no tiene tanto impacto de afectar hacia adentro las relaciones económicas que pueden tener los individuos con cualquiera de los dos países. A la hora de tomar decisiones, si tengo que exportar algo de China o de Estados Unidos, lo voy a hacer por lo que yo entienda de lo que es mi... O sea, tú dices que no es excluyente. Podemos tener perfectamente relaciones con ambos países. Sabiendo que la economía del comercio, digamos, nos corresponde más que nada con Estados Unidos. Yo no creo que República Dominicana vaya por esta situación a participar como activamente en esta geopolítica, en esta guerra. Simplemente nosotros tenemos nuestro gran ser, que es abierto ahí, y no tenemos que hacer una política activa de eso, excepto en lo que ya se mencionó, que son temas muy neurálgicos para los Estados Unidos. Perfecto. Bueno, pues vamos a una... Termina Héctor, tenemos unos minutos. Vamos a pasar de una vez al próximo tema. La República Dominicana es un país marginal, ¿entiendes? Eso de una relación estratégica con los Estados Unidos solamente existe en la imaginación del presidente de la República. Nosotros no somos un país importante para la política exterior de los Estados Unidos, ni lo es Latinoamérica, ¿entiendes? Solamente ahora quizás la administración Biden ponga más énfasis en Centroamérica, dedicar recursos para detener la emigración hacia los Estados Unidos, de la misma manera que el presidente Reagan introdujo la iniciativa para la cuenca del Caribe para que los empleos se creen en la República Dominicana y la gente no necesite emigrar al exterior. Entonces, la República Dominicana no es una cosa importante en esta... ¿Cómo que se llama? En este... En esta guía de titanes. En esta guía de titanes. Estamos ahí un puntico en el medio. Exactamente. Bueno, muchas gracias Héctor. La verdad es que me parece muy atinado y muy interesante todo lo que hemos conversado. Vamos a una pausa y regresamos con más de su contenido. Ahora hablaremos de los retos del 2021, partiendo de todo esto que hasta ahora hemos discutido en compañía de los mejores, los economontros. Esto es Lilith en CDN. Manténgase ahí, no se vayan. ¡Gracias!